El espíritu de cada época está determinado por prioridades que constituyen el signo de los tiempos. La paz, que ha representado la mayor necesidad y el gran anhelo de todas las culturas y civilizaciones hasta el día de hoy, se sustenta en el fundamento de la verdad, el móvil del amor, la estabilidad de la justicia y la interdependencia armónica de la libertad. Proponemos un compromiso consciente y activo que nos involucre a todos libremente y sin distinción de raza, cultura, sexo o religión, en la construcción de la paz que el mundo necesita. Para ello, asumimos nuestra plena responsabilidad a través del desarrollo de los siguientes principios. Nos comprometemos a participar en la creación y promoción de una opinión pública consciente, movida por la gran verdad de que con todos los seres de la tierra constituimos una tierra viva. Nos comprometemos a impulsar la autogestión responsable, basada en que cada quien ejerza sus derechos y responda por sus deberes como esencia de la justicia, para lograr una equidad en las relaciones humanas y una convivencia armónica. Nos comprometemos a promover un ambiente de plena libertad basado en la responsabilidad y a contribuir en el despertar de una conciencia creativa, condición humana esencial para construir esa paz activa y comprometida que exige un mundo en proceso de cambio permanente. Nos comprometemos a fomentar el espíritu de fraternidad necesario para una convivencia pacífica, que promueva la evolución ordenada y próspera de toda la comunidad viviente. De estos principios, el gran motor de fondo es el principio del amor, que libera la fuerza poderosa de la buena voluntad y da lugar a la expresión de relaciones en las que la fraternidad, el compartir y la cooperación son el mejor sustento de la paz. Gracias por ver el video.